Al programa su nombre, John Paul, venga a ser maestro. ¿Qué le pasa? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Un placer, un honor, señor Espada. John Paul. Bueno, ahí, estamos bien. Bueno, yo contentísimo de poder traer mi magia acá. Y qué mejor para una de las personalidades más importantes de la música. César Espada, el maestro. Mucha responsabilidad en este momento. Vamos a traer ahí nuestras asistentes, como siempre van a traer nuestros elementos. Están lindas las chicas, mirad de lindas las chicas. Vénganse por acá, Rolico. Vénganse, don César, que el hombre hace magia de la buena. Ahí está. Bueno, sí. Ahí, 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 donde me ve, soy normal, soy muy normal, parezco extraño, no parece. Bueno, ¿qué te traje acá, Rolico? A ver, don César, usted por allá. Y así estamos mucho mejor. Traje algo para comer. A los cochalos nos gusta comer. Pero mira qué te traje. No me diga que... ¿Son navajas? Sí, sí, sí. ¿Le puso navaja a la manzana? Sí, son reales. Bueno, para ver que realmente sí son reales, don Nico, toma el papelito. ¿Y cuál es la gracia? Voy a tomar y voy a cortar. Que se vea. Que se vea. Ahora sí. Quiero que se vea bastante bien. Si podemos... A ver uno más. Tres la cámara muy de cerca. ¿Por qué? Porque esto me lo voy a llevar a la boca. ¿Qué te parece? ¿Se van a meter a la boca las navajas? Sí. Que se venga la camarita rápidamente. Véngase. Que se vea de verdad que sí cortan. Porque pueden decir, no, que son esas que sí se suelen coger, no sé. Bueno, atentos en casa. Los niños no lo hagan, ¿eh? Los niños no lo hagan en casa. Atentos. Esto está importante. No lo hagan. Uy, no. Medito orgánico, medito. Está loco este. Vean. No. Ay, no. Encima se puso un mismo saco. Cuidado, cuidado con los dientes, ¿eh? Está loco este. Don César. Llame. No te puedo creer. Ya lo hizo el mande. Dígame. No le voy a hablar porque está con la boca llena. ¿Por qué lo rebajan con un minuto? No. ¿Qué va a hacer? ¿Nilo, en talque? Uy. Estamos mudos todos acá. ¿Estás bien, hermano? ¿Sí? No me puedo. No me puedo. Como usa la lengua Un aplauso señores Queda muy bien Un aplauso por favor John Paul No te puedo creer ¿Qué le parece? Qué bárbaro Impresionante Yo he impresionado porque es un maestro Que te apruebo Muchas gracias Gracias a usted Gracias.